Hola, soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en el mes pasado, en septiembre. Y en esta ocasión únicamente les voy a platicar de tres libros. El primero del que voy a platicarles es de La noche en la zona M de Alberto Chimal. Esta es una novela que transcurre en un México post-apocalíptico. Han pasado varios años de que se cayó el mundo. Y al menos en la Ciudad de México las diferentes zonas se dividieron como pequeños reinos. Que están enfrentados el uno con el otro. Y en los espacios que quedan entre reino y reino, es conocido como la zona M, pues es ahí donde habitan los monstruos. Y aunque podría parecer tanto por la portada y como la sinopsis que es una historia de zombies, no lo es. En realidad es bastante distinto, es algo un poco más original lo que desarrolla Alberto en esta historia. En la que seguimos a Zita, a su abuela Lucina, a Celeste, que es una inteligencia artificial, a la mejor amiga de Zita y al Sombra, que es uno de los militares. En su huida para irse del reino del centro hacia la universidad. Y en esta historia pues vamos como viendo cómo fue, qué fue lo que ocurrió con lo de esto de caerse al mundo. Vamos viendo cómo se desarrolla este mundo bastante interesante. De una manera muy, muy entretenida. Desde las voces de las tres protagonistas, de Zita, de Lucina y Celeste. Y es un libro que yo disfruté muchísimo leer. Y en general siempre me gustan mucho como las historias de ciencia ficción y de un poco como... Y siempre me gusta mucho leer ciencia ficción escrita en mi país y además que ocurra en mi país. Es algo que he estado leyendo mucho, bueno, relativamente más últimamente. Y la verdad es que lo he estado disfrutando mucho y este es un libro que sí recomiendo bastante. El siguiente libro es El clan de la loba de Maite Carranza. Este es el primer libro en una saga llamada La guerra de las brujas. Es un libro que yo tenía muchas ganas de leer desde hace mucho, desde que salió. Porque soy... o sea, me encantan. Me encantan estas sagas juveniles de fantasía, de brujas o de seres sobrenaturales. Que la verdad a mucha gente quizás le parezca pues muy cliché o malas. Bueno, yo soy de verdad muy muy fan y pues desde que había escuchado esta historia tenía ganas de leerlo. Porque además pues Maite Carranza es una autora española y siempre estoy como en búsqueda de fantasía escrita originalmente en español. Entonces como que tenía como todos los factores. Pero pues se pasaba el tiempo y yo no lo leía. Hasta que Nea me dijo, oye pero yo lo tengo. Y además salió en uno de los círculos de los que estoy. Entonces dije, ah pues va, es el momento. Está bastante interesante como el concepto, la idea que plantea como toda la mitología que hay detrás. De la historia de las brujas, como la sociedad de las brujas. Y eso me gustó mucho mucho de este libro. Sin embargo la protagonista en general, todos los personajes son insufribles. Es la historia de Anaíbe. Que el día que desaparece su madre empiezan a ocurrirle varias cosas. Entre ellas que descubre que proviene de un larguísimo linaje de brujas. Y que además su madre era la elegida para destruir, bueno más bien como para destruir o ayudar a que prosiga el clan al que ellos pertenecen. Y pues por algo desapareció. La historia como detrás, como todo el desarrollo de esto, de esta mitología que crea Maite se me hizo fascinante. Me gustó muchísimo, tiene como los pedazos de mosqueta, el cual como te narran mitos. Además de que Anaíbe es verdaderamente insufrible. Y ojalá se quedara solamente en ella. Pero no, todas las personas adultas que se supone que son las que tendrán que ser responsables y saber cosas. Que caen mal, les esperan, les frustran. No sé, al final no me acabó de encantar el libro. La verdad, aunque he escuchado, me dijo, mira pues, que los siguientes libros son mucho mejores. Entonces sí, quiero continuar con esta historia. Y el último libro del que les voy a platicar en este video es el libro Vacío de Josefina Vicens. Esta fue la lectura conjunta de Libros y Fortipos de Septiembre. Un diario de José, el protagonista, en el que entre muchas cosas se queja de su inhabilidad para dejar de escribir. A pesar de que detesta todo lo que escribe porque le gusta mucho escribir. Pero no tiene como una especie de bloqueo y además está súper deprimido. Y me encantó. Me fascinó la manera en la que Josefina va desarrollando como toda una historia a partir de este formato. Me sentí, realmente, creo que es muy fácil identificarse con José. Sobre todo, bueno, cada quien se identificará en cosas distintas. Pero sobre todo en este proceso como del escribir, como de cómo le van llegando las ideas, como de lo que quiere escribir y de lo que acaba escribiendo. Y además es de una manera bellísima. O sea, de verdad es un libro que está escrito muy bonito. Y además pues va haciendo como varias reflexiones y te va contando pues de su familia, de su trabajo, de sus amistades y de como cosas un poco como existencialistas que le van pasando por la cabeza y que va como reflexionando y pues va plasmando en este cuaderno. Que es un cuaderno de dos, puesto que está este otro libro vacío esperando al momento en el que pueda escribir algo de lo que se sienta orgulloso. Se me hizo súper, súper, súper interesante todo el libro. Y además muy, muy disfrutable por esta manera en la que está escrito que como que es... como que va fluyendo. Si quieren ver como un poquito más respecto a este libro, de lo que yo opinaba de este libro y de varias cosas que me surfieron a leerlo, les voy a dejar el link también del Hangout de Libros de Fortipos en el que sí estuve en esta ocasión. Y pues en la que estuve pues también platicando como que me había parecido. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Déjenme en la cajita de comentarios qué libro leyeron en septiembre o qué libro están leyendo ahorita también si quieren y qué les está gustando. Y yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y majitas lecturas. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!